Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al streaming del Instituto de Emprendedores. El día de hoy vamos a hacer algo diferente, porque nos acompaña un capo en la cocina, el chef Julio César Pauyo Gerif. Él tiene una amplia experiencia en hoteles de cinco estrellas, además ha hecho un diplomado en cocina peruana, en pescados y mariscos. Actualmente se desempeña como asesor en reconocidos restaurantes y es uno de nuestros docentes de la carrera de gastronomía del Instituto de Emprendedores. El día de hoy nos va a preparar un plato bandera. ¿No es así? Bienvenido, Julio César. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, bueno, ya me presentaste, yo soy el chef Julio César, acá del Instituto de Emprendedores. Hoy ya vamos a preparar un rico cevichito, el ceviche más bravo le hemos puesto, ¿ya? Es súper, súper fresco justo con esta temporada. Muy bien. Bueno, antes de iniciar con nuestra preparación, cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria como chef. Claro que sí. Yo tengo ya más de 20 años de experiencia en lo que es gastronomía. He trabajado en diferentes lugares como Atlantic City, Siete Sopas, el Hotel Hilton Garden Inn, y actualmente como asesor y, bueno, pues acá estoy como chef instructor aquí en el instituto, dando todas las enseñanzas a los chicos. Ah, muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a iniciar nuestra ceviche? Ya, a ver, te comento, ese es el ceviche. El requisito básico siempre para tener un buen ceviche es pescado fresco. Puedes utilizar cualquier pescado porque siempre nos preguntan, pues, ¿qué pescado puedo utilizar? Puedes utilizar hasta lo bonito, pero el tema es que sea fresco. Fresco. Y qué mejor acá que nosotros en nuestro almacén, nosotros estamos en un amplio almacén, donde nos llegan todos los productos frescos, tenemos un personal seleccionado, altamente preparado para darnos estos productos, ¿ya? Te comento, pescado. Voy a avanzar con el producto. Mira, es súper rápido, no demora tanto tiempo. Le vamos a echar la sal. Listo, muy bien. Mira, le voy a echar la sal. Mientras nos vas contando, Julio, cuéntame un poquito acerca de la carrera de gastronomía. Me imagino así como este plato, hacemos muchos más, ¿cierto? Así es. Tenemos muchos. Nosotros empezamos, básicamente, tenemos un porcentaje. 70% de full taller y 30% teórico. Ya cursos como, que son súper básicos e importantísimos en la gastronomía, como por ejemplo, técnicas culinarias, tenemos cocina peruana 1, cocina peruana 2. Tenemos cocina creativa, donde explicamos un poco de ciencia también. Y también contamos cursos como gestión de eventos, donde los chicos van a poder generar todo un evento ellos mismos, y eso va a ayudar a sumar, pues, una experiencia para ellos. Mira, le puse sal, ¿ya? Y luego le voy a echar un poco de pimienta. Ya. Le voy a echar algo importantísimo acá en el ceviche, que es el ají súper fresco, ¿ya? Listo. Y lo tengo que picar al instante, ¿ya? No lo vamos a tener picado, no. Porque esto aquí es lo que va a perfumar. ¿Te gusta el ceviche picante? A mí, la verdad, no tanto. No tanto, pero sí, que tenga su picante es muy rico en un cevichito, ¿no? El ceviche, el ceviche, se come de dos maneras nada más, o picante, o muy picante. Ah, no hay otra. ¿Ya? No, no hay otra. Si picante no existe, ¿no es ceviche? No, pues no es ceviche. Entonces acá le he puesto el ají limón con toda pepita, con todas venas, la estoy machacando porque estoy perfumando. No sé si llega, pero acá, a tu lado, pero acá ya llega un aroma del ají y aquí pues voy a perfumar este producto, ¿sí? Además de todas estas preparaciones que hacen, de toda la práctica que los chicos tienen, de todas las clases teóricas que ellos necesitan, ellos también, los chicos participan en showroom, ¿cierto? Exacto, aquí en el instituto y en otras instituciones a las que los invitan, ¿no es así? Exacto, mira, actualmente nosotros dentro del instituto contamos con unas ferias gastronómicas. Ajá. Las hacemos en todos los semestres donde los chicos participan de manera grupal y vamos haciendo temáticas diferentes, cocina peruana, regional, del mundo, y los chicos se forman ahí, obtienen mucha experiencia realizando este tipo de ferias. Es como si fuera un mistura, pero aquí dentro del instituto. Ah, mira. Nos vemos muchas visitas y todo. Y luego también tenemos concursos, tenemos concursos gastronómicos y, por ejemplo, hace poco fue el concurso de la hamburguesa más brava. Ah, la hamburguesa más brava, ¿cómo ha sido eso? Sí, o sea, ellos mismos hacen su pan, ellos hacen mucho el relleno y luego, pues, con esa experiencia que tienen, te puedo comentar que hasta ya salieron al mercado los chicos con ese producto. Imagínate. Bueno, además de todas estas, de todas esas experiencias que tienen los chicos, ¿qué otros beneficios les da el Instituto de Emprendedores? Tienen muchos, en realidad. Por solamente mencionar unos cuantos. Mira, tenemos, para empezar, la cocina está altamente equipada. Son unas cocinas profesionales. Contando, por ejemplo, con unos rationals, que no todos los institutos ya cuentan con estos hornos y sumándole todo el equipamiento que tenemos acá dentro a una cocina. Luego, otro beneficio es, por ejemplo, vienen aquí a buscarlos, vienen a reclutar el área de empleabilidad, vienen a reclutar a los chicos, vienen empresas a buscarlos aquí para que puedan ya hacer sus prácticas y por qué no ya empezar a trabajar, porque en la cocina, pues, es full práctica, entonces los van buscando siempre. Otro beneficio es, tiene, por ejemplo, el programa Disney, que viajan los chicos ahí a Disney a hacer sus prácticas, hacen trabajos y requisitos básicos, en realidad, que puedan dominar el inglés. Esos beneficios los tenemos. A eso súmale que tenemos el sello de la Corporación Ucirco, ¿no? Claro. Es un beneficio súper alto. Por supuesto. Mira, te voy a, ya nos quedamos en el pescadito con el ají profumándose. Sí, el pescadito. A ver si lo recuerdo. Ahora le voy a echar la leche de tigre. El pescadito era la sal, era la pimienta y el ajícito. Exacto. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, ahora le voy a echar, por ejemplo, le voy a echar el limón, ya, le voy a echar el limoncito acá. Voy a echar limón, acá tengo mi bol como un bolsito. Mira, miren la característica del limón que le he cortado. Solamente le he quitado una tapita, nada más. De esta manera, ¿qué voy a lograr de que no llegue la parte blanca a la parte amarga? Ya. Entonces, yo puedo hacer presión y no le va a pasar absolutamente nada. Mi ceviche no va a amargar. Para que mantenga el ácido perfecto. Entonces, este tip, ¿y qué hago con las tapitas? Bueno, y puedo hacer una limonada americana, por ejemplo, o sea, licuadita, con pan de azúcar y con hielo. Todos aprovechan ahora. Exacto, no podemos desperdiciar nada ya en realidad. Y le echar su limoncito, listo. Y para, este, Julio César, dime, todos los chicos tienen estas asesorías, tienen estas experiencias. Además, seguramente también hay chicos que tienen sus propios, su idea de negocio, su emprendimiento, ¿no es así? Entonces, ¿cómo el instituto le ayuda a desarrollar estas cualidades, habilidades para poder emprender? Exacto, muy buena tu pregunta. Nosotros aquí contamos con una incubadora de emprendimiento. ¿Y a qué cosa es eso? Nosotros, entonces, los chicos, ¿qué pasa? Los chicos tienen un proyecto, una idea y nos buscan a este área y nosotros pues los asesoramos. Porque aquí contamos con docentes altamente calificados, súper profesionales, justamente para desarrollar su producto. Entonces, los chicos vienen, lo presentan, lo trabajamos, lo trabajan, trabajamos en equipo. Si es, de repente, un producto en la cocina, pues aquí nosotros los chefs también nos asesoramos para poder lanzar ese producto. ¿Tú consideras, Julio, que ellos, además de tener esta formación, esta idea de negocio, ¿necesitan tener formación, estudios? Sí, claro que sí. Si bien es cierto, hay muchas personas que piensan por el lado empírico, pero nosotros necesitamos básicamente una formación. Y eso va de la mano, en realidad, ponerle mucha actitud, muchas ganas, los estudios y qué mejor acá en el instituto, donde los apoyamos en todo momento, los asesoramos en todo momento, para que puedan desarrollar su producto. Mira acá, le voy a colocar ahora una leche tigre. ¿Qué es la leche tigre? Nosotros lo que hemos hecho, lo hemos licuado con un poquito de limón, con un poquito de caldito de pescado, por decirlo así, nosotros le decimos fumet aquí en el instituto. Lo hemos licuado, un poquito de vegetales, cebollita, apio, quión, ají limón, lo hemos licuado, un poquito de pescado, lo hemos colado y este es nuestro resultado, que es nuestra leche de tigre. Es un concentradito. Exacto, es lo que va a potenciar nuestro... Cosas tu pescado, con tus hierbas aromáticas, para que le dé el sabor. No es así y finalmente tenemos nuestra leche de tigre que le añadimos a nuestro ceviche. Y esta es rápida, ahora le voy a echar una pastita de rocoto, porque nuestra temática es el ceviche más bravo, así es, entonces va a ser súper bravo, súper bravo, ya. Esta pasta de rocoto, ¿cómo la hacemos? Nosotros lo que hacemos es, el rocotito lo cortamos en dos, le quitamos la pepa, le quitamos la avena, sacochamos por dos veces, para quitarle el exceso de picante, y luego lo licuamos con un poquitito de aceite, y luego tamizamos o colamos, para que no queden las cascaritas. Y ahí tenemos una pastita de rocoto. Ah, entonces, una pastita súper sabrosa, con todo lo que me has dicho. Sí, por supuesto, ahora vas a probar. Tenemos chicos, yo sé que ya tenemos chicos a los que el instituto ha apoyado para tener emprendimientos, ¿no es así, Julio? Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, mira, en realidad, hay muchos chicos ya que están lanzando sus proyectos, nosotros ya los estamos asesorando, pero hay uno que ya realizó su proyecto, es lo del estudiante Lía Ayala, que ya tiene ya su barra cevichera, su propio restaurante, a él constantemente, nosotros los profesores, los chefs, los estamos asesorando, para que pueda realizar o pueda mejorar su carga, ¿no? Pues, sor, tengo una duda, necesito mejorar este plato, para eso estamos nosotros, lo ayudamos en su proyecto, y tanto como a él, hay varios chicos que ya quieren lanzar sus proyectos, entonces nosotros justamente estamos ahí. Por eso es que somos el Instituto de Emprendedores, ¿no? Por supuesto, que somos, este, impulsamos a los chicos a emprender. Exacto. Ahora, nos hemos quedado en la leche de tigre, y luego le hemos hecho, le hemos hecho nuestro rocoto, nuestra pasta de rocoto. Sí, ahora, mira, nosotros, como te dije hace un rato, el ajil limo, fresco, igual al culandro, mira el culandro. Que tiene que estar fresito. Fresco, no tiene que estar picado, recién lo voy a picar, y con tallito, tiene que ser con un poco de tallito, porque en el tallo, igual hay un poco de sabor, entonces ya saben, tienen que echarle siempre con un poquito de tallito. Vamos a darle un corte fino, ¿ya? Un cortecito, para que recién despierte su aroma, y podamos terminar de perfumar el ceviche, el ceviche más bravo. Así es. Culantito por acá, mezclo, y ya casi antes de emplatar, siempre hay que probar. Acá tengo mi cucharita. Muy bien. Solamente le voy a echar un poco de sal, y quedó. Listo, entonces ya, con esto ya estamos teniendo. Julio, además de, ¿qué oportunidades les da la carrera de la gastronomía a los chicos para poder emprender? Así como a Lee le ha dado esta oportunidad, ¿qué otras oportunidades también tenemos? Mire, actualmente, exacto, actualmente la cocina peruana, la gastronomía, pues tiene mucha demanda, no solamente aquí en Perú, sino también afuera, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros en el instituto leemos todas las herramientas, tanto gestión, tanto en talleres, como te mencioné hace un momento, tenemos full talleres. ¿Para qué? Para que, chicos, nosotros podamos formarlo completamente y poder salir al mercado, y en el mercado desarrollarse por completo. Como te dije, no solamente acá, sino en el extranjero. Con todos los beneficios que hace un momento ya te he mencionado. Entonces, tenemos la garantía de que nuestros estudiantes van a ir por buen camino. Claro que sí. Y ahora sí, ¿qué sigue con nuestro ceviche? Solamente ahora nos falta emplatar. Ya le hemos echado el culantrito. Ya está. Solamente vamos a emplatar. Hasta acá huele, hasta acá huele muy, muy rico. Voy a poner aquí el platito. Ahí ya, ¿qué tenemos en nuestro platito? Tengo cebollita, tengo choclo, tengo camote glaseado. Porque es importante siempre cuando haces tu ceviche que el plato ya esté listo, ya está armado las guarniciones. Preparas el ceviche y sirves. No al revés, no prepara mi ceviche y después armado. Porque el ceviche actualmente se prepara fresco. Se cocina, perdón, se prepara, se mezcla y se sirve. Bueno, antiguamente, pues, nuestra mamá, mi mamá preparaba en fuente, lo dejaban como cuatro horas, tres horas, y luego así lo comías. Era más rico cuando estaba más, este, cofícito, ¿no? El ceviche va evolucionando. Entonces, ahora lo preparamos y es frente al plato. Lo voy a servir. Muy bien. Y así como el ceviche ha ido evolucionando, ¿qué emprendimientos crees que ahora están de vanguardia, no están en la actualidad? Son los que tienen más demanda. Mira, nosotros, como te mencioné hace un momento, la cocina, nosotros somos, creo, bendecidos los peruanos, porque nosotros contamos con insumos de costa, sierra, selva, ¿no? Tenemos tal vez un solo plato temático, tenemos varios de todas las regiones. Así es. Tres ceviches, causa, lomo saltado, una pachamanca, un juane, por ejemplo, ¿no? Pero actualmente, ¿qué cosas más pide el mercado? Por ejemplo, una barra cevichera. Como te dije acá, nosotros nos ayudamos a formar. Un catering. Tenemos cursos como el Garmanger. Tenemos acá un curso que es exclusivamente para que los chicos puedan preparar un buffet. Tenemos la gestión de eventos para que puedan realizar ya un evento, por decirlo, un quinceañero, o un matrimonio, un bautizo. Entonces, aquí lo que hacemos es básicamente formarlo para lo que el mercado nos está pidiendo actualmente. Entonces, no solo tener un producto en un restaurante, sino también poderlo ofrecer en diversos eventos, ¿no? Así es. Así como este ceviche. Ajá. ¿No es así? Así es. Entonces, voy a terminar ya de emplantar ya nuestro ceviche. Tengo un poquito acá de cebolla siempre en agüita para que se mantenga crocante. Ah, y fresca, claro, ¿no? Y fresca, voy a colocarle un poquito de, como es el ceviche más bravo, le voy a colocar un poquito de yuca frita, pero va a ir acompañada de un chicharrón de pota. La pota es un producto súper económico, que en el mercado la van a encontrar súper barata. ¿Ya? Y nos voy a ir muchísimo. Los chicos también hacen, creo, visitas a... Sí, exacto. Tienen visitas a mercados, ¿no? Para conocer todos estos productos, saber costos, calidad, ¿no es así? Sí. Actualmente nosotros estamos realizando nuestro cronograma, nuestra lista para tener salidas, para que los chicos tengan salidas. Ya han salido a hoteles, ya salen a restaurantes, pero necesitamos también que conozcan, reconozcan los insumos. Claro. Como por ejemplo, van a ir a mercados, mercados de suquillos, van a ir a pesqueros también. Van a, los chicos van a identificar qué producto es bueno, cuál debo comprar, cuál no, cuál, qué tamaño es el adecuado. Claro. Y respetando siempre las vedas, ¿no? Nosotros como peruanos debemos respetar la veda. Así es. Entonces, con esto... Aquí ya estoy terminando casi de emplatarme. Le voy a poner unos chifles. Ajá. Le voy a poner unos chifles acá. Este cevichito va a quedar, pero... Es un ceviche contundente, ¿ah? Sí, contundente. Sí, definitivamente. Le voy a poner unas hojitas de culatra acá solamente para decorar y aportar algo fresco. Ya. Y por último, me dijiste que comías picante, ¿verdad? Más o menos, pero ahora que sé que se come o picante o picante o muy picante, entonces lo tengo que comer como debe de ser. Genial, porque lo vamos a poner un poquito más agistado. Listo. Y acá... Pongo mi cevichito. Acá lo voy a poner mejor. Y aquí tenemos nuestro cevichito más bravo. Tenemos nuestro ceviche más bravo. Muy bien. ¿Qué entonces, ya habiendo visto este plato tan exquisito, qué recomendarías a todos los chicos que están interesados en gastronomía, en esta carrera y a todas las personas que nos están viendo? Mira, en realidad la carrera de la gastronomía es muy bonita, es muy hermosa, necesita mucha dedicación, pero también necesita mucha actitud. Pero eso no es suficiente, necesita siempre herramientas, herramientas para poder fortalecerte profesionalmente. Y qué mejor que hacerlo acá en el Instituto de Emprendedores, donde te vamos a llenar de capacitación, de información, te vamos a brindar todo lo que necesites para que puedas desarrollarte en el mercado. Así es. Muy bien. Entonces, si deseas conocer más acerca de la carrera de gastronomía en el Instituto de Emprendedores, te puedes inscribir mediante el WhatsApp al número 998-1066-58 o visitarnos en la Avenida Industrial 3484 Independencia. Nosotros estamos atrás, en la parte a espaldas de Mega Plaza, ¿no? Ya saben, chicos, entonces, aquellos que quieran despertar su espíritu emprendedor y aprender a hacer todas estas delicias y realizar todas aquellas actividades que realizamos en esta carrera, entonces los esperamos, ¿no? Me comentan además, sí, por ahí, que tenemos el 100% de la matrícula gratuita. ¡Wow! Sí, tenemos una súper promoción. Tampoco te vamos a cobrar la inscripción, ¿no? Y vas a recibir descuentos promocionales en todas tus cuotas. Así que, matricúlate. Para mayor información, también puedes ingresar a nuestra web www.institutoemprendedores.p, ¿no? Entonces, bueno, Julio, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por habernos presentado y darnos todos los tips de cómo se debe hacer un ceviche bravo, ¿no es cierto? Sí, pero igual tienes que probarla. Ah, ya, claro. Tienes que probarla. Te voy a dejar acá la cucharita para que puedas probar. A ver, dale. A ver. Sin miedo, no pica. Por favor, si me permiten. No pica, no pica. Vamos a probar el ceviche más bravo. No pica, pruébala, sin miedo. Sí, no, no estoy sin miedo. Ya, yo sé que tengo que probar el ceviche como debe de ser. Ya. A ver, voy a agarrar. Pero puedo con jugo así para que no... Sí, estoy agarrando justamente el juguito para probarlo. A ver. ¿Qué tal? Sí está bravo. Sí está bravo. Sí está bravo. Listo, Julio. Muchas gracias. Este, está delicioso. Chicos, no tienen más que escribirnos y comunicarse con nosotros. Muchas gracias por este, por estar con nosotros y acompañarnos y los invitamos para el próximo Xtreme. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.